Bien, el Ministerio Público habló hoy sobre los resultados contundentes dentro de la investigación por blanqueo de capitales en el caso Mossack Fonseca o papeles de Panamá. El fiscal Rómulo Betancourt dijo que se logró la condena de una agente bancaria a cinco años de prisión y la aprehensión de seis millones vinculados al delito de lavado de dinero. Agregó que han indagado a 35 personas y que han investigado más de 230 cuentas bancarias. La firma Mossack Fonseca cerró operaciones recientemente. Esto fue lo que dijo el fiscal. Tenemos resultados contundentes en la investigación del caso Papeles, la condena de una agente bancaria por el delito de blanqueo de capitales. Aprendimos más de seis millones de balboas vinculados con los delitos precedentes al blanqueo de capitales. 35 personas han sido indagadas en la investigación, 238 cuentas bancarias y 268 personas jurídicas han sido relacionadas con los hechos investigados. Hemos coordinado con los ministerios públicos de 46 países el intercambio e incorporación de información relevante al proceso. 300 tomos de documentos han sido incorporados a la investigación y nuestros investigadores analizan 76 terabytes de información. 21 alertas rojas han sido emitidas a la Interpol para la captura de procesados en la investigación. Seguimos investigando. ¡Gracias!